Al amor, ¿por qué, amor, cuando expiró desarmado, de mí te burlas? Llegate esa hermosa doncella tan ardiente y tan graciosa que por mi oscuro así lo has asomado. En tiempo más feliz, yo supe osado extender mi palabra artificiosa, como una red, y en ella, temblorosa, más de una de tus aves he casado. Hoy a mí mis rivales hacen juego, cobardes atacándome en gavilla. Libre yo mi presa al aire entrego, al inérmele en el asno humilla. Vuelveme, amor, mi juventud, y luego tú mismo a mi rival esa caudilla. Soneto. M. Al fin en el antro de la muerte dono vuelan las penas y dolores, dono brillan los astros ni las flores, donde no hay un recuerdo que despierte. Si algún día natura se divierte rompiendo de esta cárcel los horrores, y sus soblos ardientes, erradores. Sobre mi polvo desatado vierte. Yo, por la eternidad ya devorado, gozaré si ese polvo es una rosa. Geniré si una cierpe en él anida. Ni pesadillas me dará un cuidado, ni espantará mi sueño voz odiosa, ni todo un dios me volverá a la vida.